Amigos, este es su programa Punto Final. Hoy estamos con un ser maravilloso, ser humano maravilloso, una gente que realmente nos tiene que motivar no solamente en el conocimiento científico, en el conocimiento legal, sino en esa parte que en muchas ocasiones nos falta o les falta a los políticos, que es la parte humana, la parte espiritual. La licenciada María Eugenia Villanueva Baraján es magistrada, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la generación 1971, y tiene posgrado en materia civil, familiar y criminalística de la Universidad de Salamanca, España. Magistrada, bienvenida, es un honor tenerla en este programa. Y para comenzar, yo quisiera, a veces entramos de lleno, que es la materia de que estamos entrevistando a alguna gente, pero a mí me gustaría más que nuestro público viera que la equidad de género tiene una base, la base de la capacitación, no solamente la capacitación de carácter profesional, sino la formación humana, esa entrega y valores que puede dar la mujer al buen desarrollo, no solamente de la política, sino de la sociedad y de la familia. Yo quisiera que nos hablara un poco de usted, cómo entró a estudiar, por qué leyes, cuáles fueron los graves problemas que seguramente tuvo que enfrentar en la época y cómo se fue desarrollando para alcanzar un nivel que ahora, pues, nadie se lo ha regalado, lo ha alcanzado peldaño a peldaño, peleándolo, y demostrando una capacidad profesional y humana. Bienvenida. Muchas gracias. No quisiera yo poder empezar sin decirles, gracias por permitirme estar esta mañana, hoy, aquí y ahora, con ustedes dos, a quienes admiro, aunque ustedes no lo supieran. Por el otro lado, para el público que le sigue a ustedes cotidianamente, que son sus marchantes, como le llamo yo en la vida, gracias por permitirme decir una parte de mi vida personal y otra parte de la profesional. Les quiero decir que yo tuve unos maravillosos padres. Todavía me vive mi madre, de 95 años, sabe dónde fui invitada el día de hoy y la saludo con todo respeto y cariño. Y mi padre, desde allá arriba, se entusiasma también porque sabe que todos estamos bien y que nadie lo ha olvidado. Me dice usted que cómo fue mi vida. Tuve unos padres que fueron muy avanzados para sus tiempos. Tuvieron cuatro hijas mujeres que en ese tiempo éramos tan minimizadas. Un tío mío le decía a mi padre, no permitas que estudien carreras largas. La mujer prepárala mientras se casen. A los hombres hay que darles esa oportunidad porque son los que sostienen a la familia. En esos momentos, mi madre, una madre crecida y desarrollada, pese a sus limitaciones académicas, porque nada más llegó a terminar y concluir, primaria y un año de secundaria. Pero tenía que ponerse a trabajar con mi padre para pasar a cuatro hijas a una escuela particular. En ese tiempo, el científico de Antequera, del verbo encarnado, y que la mitad de lo que tenían lo pagaban en colegiaturas de cuatro hijas mujeres. Desde aquel tiempo nos dijeron, la que no se prepara, la que no tiene su propio espacio, en la vida no va a tener acomodo. Aquí estamos. Estamos porque la vida ha sido muy noble conmigo. Ha sido muy generosa. Los mejores padres, las mejores hermanas. Tengo unigénita hija. Una hija que fue juez federal, que sigue los pasos de su padre, que se ha abierto el camino por sí misma. presentó siete veces el examen para concursar por oposición un juzgado. El que le dio la entrada a él, le dio cien de calificación y una felicitación adicional. Salió con tanto orgullo que ahí les permiten poner número uno, de ser posible, tal lugar, número dos, este y número tres, este. Cuando a ella le preguntaron, puso primer lugar Oaxaca, segundo lugar Oaxaca y tercer lugar Oaxaca. Sale con las mejores calificaciones y la quieren mandar a Oaxaca. Y su padre y yo decimos, no, no. Debe de crecer, debe de tener las fuerzas como las águilas muy fuertes y tiene que tener su propia vida. Tiene que aprender a obtener sus logros, con la satisfacción que como madre soltera lleva a su hijo de la mano, 12 años la criatura, es su motor, es su razón de existir, es madre soltera. A nosotros nos enseñaron a trabajar desde muy temprana edad, pero no porque nos obligaran. Estábamos viendo mis hermanas y vemos que todas empezamos a trabajar a los 17 o 18 años. Dando clases, yo conseguí en una federal la 115 y daba en la Academia Oaxaqueña. En la Academia Oaxaqueña me hacían el favor de pagar en ese tiempo 8 pesos la hora, en tanto en la 115, 75 la hora. Así es que cuando logré captar estudiante de primero de derecho, 5 horas al mes, y tenía yo mis ingresos para mis chunches, era yo la mujer más feliz del mundo. Nos permitimos con unos compañeros fundar un despacho jurídico gratuito de defensa para los pobres de Oaxaca con el padre Bulmaro que entonces estaba en las nieves. Así es que ahí teníamos que pagar local, sirvienta, teléfono, papelería y hasta el camión para toda la gente para que nos pudieran ver sin tener ellos que esforzarse económicamente. Desde muy pequeña, tal vez porque tuve muchos tíos abogados, deseaba yo ser licenciada en Derecho. Creo que no me equivoqué. Creo que es mi razón de ser, mi razón de existir. Pero por ahí me quedó muy prendido un dicho, un pensar, un sentimiento de Juárez. Juárez fue un ser privilegiado que tuvo la oportunidad en primer lugar de ser humilde y generoso, pero además inteligente para rodearse de las mentes más pensantes, de los más honrados de los seres humanos, en donde la honradez se ve casi y con lupa. Y él apuntaba en ese tiempo formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su necesaria y elevada misión es formar el germen fecundo de regeneración y mejoración social. Por eso su educación jamás debe descuidarse. O sea que Juárez ya traía un kit de ahí de equidad de género, ¿no? A lo grande. ¿Y en qué tiempos? A lo grande. Jaime Velázquez, perdóname. No, no, no te das. No se creas que se me olvidó porque no es para olvidarse fácilmente. No, pero mira qué interesante. Son grandes. Qué bonito, ¿verdad? Es que hay una cosa que a mí me llamaba hoy. Anoche tuve una plática con la secretaria de la mujer. Sí. Con Miriam Diborio que es una persona muy joven. Sí. Muy joven. Y me decía ella oye, como que se está poniendo de moda la equidad de género. No. Le digo, sí, le digo, pero creo que ha venido evolucionando más bien. Sin embargo, yo tengo el caso, por ejemplo, de mi mamá que fue profesora, ¿no? Ya falleció. Pero ella, antes la carrera magisterial terminaba en la primaria y estudiaba en la carrera magisterial. O la secundaria posteriormente. Pero ella tuvo que retomar sus estudios en quinto de primaria con dos hijos. Para que le hicieran valido. Entonces le llevaban a sus hijos a que les diera pecho en la escuela y la agredían. Creo que había dos mujeres y todos los demás eran hombres. Lo que veo es que, por supuesto, le decía Patricia, su hermana, su cena, todas ustedes han tenido un lugar muy destacado, ¿no? Los altibajos que tendría cualquier profesionista varón. Así es. Altibajos. Pero no creo que haya sido tan sencillo en esos tiempos. Es decir, si hablamos de que usted regresa en el 71, quiere decir que tal vez en el 68, 67, por ahí, inició su carrera. Sí. Esos tiempos eran de machos en Oaxaca. Totalmente. Pero hoy creo que sí ha logrado la mujer abrir una cancha que ya le correspondía a ese cuadro. Al menos no era como era en ese entonces. ¿Cómo era en ese entonces en la escuela? Sí había esa presión varoní. La primaria la hice en Colegio de Monjas y éramos puras niñas, puras niñas. Mi madre, pero más la directora y las maestras del verbo, les decían a mi madre que cómo me iba a sacar de esa escuela para que me fuera yo de 12 años de edad a la Benito Juárez. ¿Qué debo decir? Que ingresé a la Benito Juárez con 11 años y medio porque cumplía yo los 12 en mayo. Es decir, niñita, tan niñita como veo a mi hijo en la casa y que le digo mi bebé. Yo en ese entonces ya determiné estudiar en una escuela que me permitiera la actividad y la interacción con los niños. ¿Sentía que era un mundo de varones en ese entonces? ¿Qué recuerda de eso? Si usted me lo pregunta en términos genéricos, sí. Si usted me lo pregunta en términos personales, no. Y le voy a decir, dicen que en la medida en la que la vida nos exige es como nosotros logramos crecer. Me iba de la casa de ustedes a la prepa caminando. Tenía yo que cruzar Jalatlaco porque nosotros vivíamos en Pino Suárez. Jalatlaco era considerado en ese tiempo, pues acuérdense que ahí se trabajaba todo lo que es la piel, la talabactería. Y olía, ¿eh? Olía pestoso, pero decían que era muy peligroso. Y todavía como con las criaturas de los niños, éramos niños, tocábamos la puerta y nos echábamos a correr porque iba yo con cuatro o cinco hombres con los que siempre yo caminé. Me ha gustado más caminar con el varón que con la mujer, que no me escuche mi marido. Resulta que al pasar por la 14 era realmente para mí la mortificación más grande que pudiera yo decirles. Tarán, 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 tarán. Se ponía la bola de muchachitos en ese momento en el que yo cruzaba y yo con los ojos nada más al frente sin mirar a nada. Ahorita verán que soy gente de pierna flaca. Le dijera yo a mi nieto tengo piernas de chichicuilote. Ay, no saben ustedes las piernas cómo me temblaban para llegar. era lo único que me decían no había insulto, no había ningún comentario lascivo, nada más. No, me fortificó, me permitió entrar a la postre y en la vida. A un mundo. Sí, sí. Vamos, un corte necesario. Claro que pasa adelante. Hay clases sociales de cualquier... Y estaba tan perdida que nunca vi cuando... A un corte comercial y regresamos con la magistrada María Eugenia Villanueva para acá.